En un emocionante partido disputado en el Coliseo del Colegio San Simón, el Quinteto Boyacense de Heroínas de Tunja, se adjudicó el décimo campeonato nacional de microfútbol tras vencer en la banda de penales a Pijaos Tolima. El encuentro que se disputó sobre las 7 y 30 de la noche y que contó con buena asistencia dio ánimos a las dirigidas por el entrenador Giancarlo Santoro, pues antes de los cinco minutos y tras un excelente cobro de tiro libre, Jurani Marín puso en ventaja a las solimenses. Pero antes de terminar los primeros 20 minutos llegó el gol de la visita y de momento soñaron con el título, pues en Tunja habían ganado 4-2. Para la segunda mitad el trabajo fue de Pijaos, que se encargaron por todos los medios de empatar la serie y forzar los penales y fue así como llegó el segundo, a 7 minutos del final. El balón pateado se filtró a escasos milímetros entre la portera y el palo izquierdo. Y la primera a empatear fue la mejor jugadora de la noche, Lucky Indiana, al servicio del Tolima, Jurani Marín, pero para su infortunio fue atajado. Después de ese disparo ninguna jugadora falló y quedó la serie 3-2 a favor de las heroínas de Tunja que retienen el título, pues el año pasado lo conquistó frente a Paisas.